Suenan las alarmas de una posible recesión económica en Estados Unidos y las bolsas de valores en el mundo se desploman. Le decimos qué significan los números rojos para sus bolsillos. Vamos a dar un giro en la información porque este lunes se desplomaron a un nivel histórico las bolsas de valores mundiales. Eso sería ante un posible recesión de la economía estadounidense y luego de que la tasa de desempleo subiera la semana pasada. Tenemos a nuestra compañera María Teresa Sarabia, a quien nos amplía el panorama económico. La alerta de esta situación económica inició con la terrible caída de la bolsa de valores en Japón. Cayó en un 13%, algo que no se registraba desde el llamado lunes negro en 1987. Esto de inmediato desencadenó el desplome de Wall Street en Nueva York, que este lunes abrió con una caída superior al 4%, una situación que a su vez provocó un efecto en cadena, donde la economía global se vio afectada. Los mercados en países asiáticos como Corea del Sur y países europeos también se vieron golpeados. Ni las criptomonedas ni el oro lograron salvarse y también sufrieron pérdidas. Ante este panorama de caos económico, regresó el fantasma de una posible recesión que preocupó a los estadounidenses debido al impacto que tendría en los bolsillos de la clase media y los más pobres del país. Si es por desempleo, bajan los precios, hay más posibilidad de compra, pero hay menos dinero porque hay más desempleo, hay personas que no están trabajando. Aunque la caída de la bolsa suena un poco distante para muchos, nos afecta a todos porque genera inseguridad económica. La gente deja de gastar e invertir dinero y la economía se contrae. Aumenta el desempleo, haciendo más difícil que las familias lleven comida a la mesa. Pero para dar un poco de alivio, los economistas dicen que es muy temprano para pronosticar una recesión. Esperamos que vaya a haber una recesión, sí, pero que sea suave. Hasta cierto punto vamos a tener que ver también la reacción de la Reserva Federal en cuanto a la reducción de las tasas de interés, si ya van a ser continuas o todavía va a seguir esperando. De darse una recesión, la crisis no sería tan dura como la del 2008, ni el número de desempleo tan grande como el que se vio en el 2020 por la pandemia. Sin embargo, sí están esperando un tipo de desaceleración económica que nos afectaría a todos el bolsillo, ya que estamos en una economía muy volátil. Por eso hay que prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Algunas recomendaciones son hacer un inventario de nuestras entradas y salidas de dinero, evitar los gastos hormiga, es decir, la salida a los fines de semana, ya que son gastos innecesarios, tener un fondo de emergencia y no endeudarse, porque nadie sabe lo que sucederá después. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.